En una casa chica le declarí mi amor de años era chica le declarí mi amor salí delante de ella hermosa como la estrella ya me encendió con ella sin tener piada ya me encendió con ella sin tener piada Pássaro de hermosura linda la tu figura acércate a mi lado te oiré la voz acércate a mi lado te oiré la voz el pássaro volando mi corazón llorando él me dejó esperando sin tener piada él me dejó esperando sin tener piada él me dejó esperando sin tener piada